¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡David! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los cumpleas! ¡David! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumpleas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los cumpleaños, 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 cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que los cumpleaños, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! Que nos diga tu viento Haga el año que es mi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas!